Vaya, miren que ternura más grande, miren, que ternura más grande, miren, allá está la Dina, ahí están los 6 perritos Por lo falta que los gatitos y los periquitos estén encimados, man Si yo, si yo, yo aquí salgo perdiendo con estos jodidos, 6 perritos y hasta la señora Dina, miren Dina, no les da vergüenza, miren, los 6 se acomodan a su lado Y se mueren a morir por la mamayina, hasta gritan como que son niños chiquitos, o huyan como que fueran lobos rapaces Y que lloradera, pero vaya Dina, cuéntenlos uno por uno como fue que le llegó, porque algunos no saben Ah, cierro, para que no le salga Para que no se le salga ni uno Vaya Ah, ya está haciendo los señores plátanos, ¿están bien? Sí, ellos Ajá, así que estamos aquí en el desayuno, gente, pero miren, si aquí estoy yo, aquí están ellos Si me voy para la hamaca, para la hamaca van ellos, estos animalitos tienen Este es un tesoro, Dina Sí, estos animalitos, sí que Mire Dina, este es un tesoro que usted encontró Y fíjese que yo subí un tiktok, yo tengo cuenta de tiktok Y me dio una señora, gracias, me dijo por darles ese hogar a los perritos Y fíjese que, fíjese que Dios tiene cuidado de todos, pero vaya Bambam fue regalado Bambam fue regalado, Kelber, ya era un hombre viejo Ahí tiene, porque... Ajá, va, ahí me estoy Después de Bambam vino Virginia 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 La Virginia La Virginia Fue comprada En la Virginia fue comprada Comprada, ¿no quieren este perrito? Lo vendemos Fue comprada Después de Virginia Vino Vino Luna 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 Ahí están los videos, cuando vino un tiernito ¿Qué? Estas así me las dieron Y los protegimos Ajá Ahí va la historia en la que les vamos a decir que ya aprendimos una buena lección Cada perrito nuevo tenía que afilar sus dientes y mordía los muebles Ajá Destruían paredes Rascaban cosas Tengo las paredes mordidas, rascadas Porque ellos afilan sus dientes Una resurradora automática que tenía yo, se la comieron Todo lo que llamen sus pasos Tienen cargadores de teléfono, pum, a comértelo Todo Cargadores, lo que fuera Y todavía, pero bueno Con la luna y con la luna Y Virginia Bambam ya venía grande Bambam no hizo, no fue travieso Después de la luna Que nos dicen que nos regalan dos Dos Y que era la Kissimi y Capuchino Son hermanos Son hermanos Bebesitos los dos Y nos dijeron son salchichas Y yo les dije No, no, es que yo no No, no quiero perros grandes Les dije yo No, esos son salchichas Van a quedar chiquitos Ahí está la luna La Kissimi quedó chiquita Pero Capuchino Es más grande que todo Ajá Capuchino es el más grande de todos Y el más fortachón Y creció, ajá Entonces Y no es vago Ajá, no, no es vago Ya Capuchino Capuchino puede ver la puerta abierta Y la Kissimi Y ellos no se salen No son tontos Dicen, ay Yo aquí quiero vivir Dicen Aquí quiero vivir Y tal si me dejan afuera Ajá Ellos no se salen Entonces Después de esos dos Los ofrecieron a aquel león No Porque dijeron que era un león grande Ajá Entonces Pero espérense Ese yo no lo quería Yo Yo brava Les dije yo Que no Que ya no quiero Ya tengo cinco perros Ya no quiero Ustedes no me ayudan a lidiar Y ríen Mama Es que es bonito Mama No tiene hogar Ahí tenemos el video Ahí tenemos el video Sí Y yo no ríen Porque es que solo yo los cuido Ustedes no se comprometan Ustedes no cuidan los animales Y que bla, bla, bla Y que no se queden Bueno Mama Si solo este el último Mama El último El último Y entonces yo no lo quería Bueno Lo trajeron Pero ese sí es el bonito Ese quedó chiquito Ese quedó chiquito Pero me lo dieron Porque iba a ser grande Pero que juguetón era ese Ese es el beijo Y es juguetón todavía Ese es juguetón Ajá Ese es juguetón Es juguetón Es bonito Que preciosura No, pero mire Dato curioso Dina Dato curioso Es que todos tienen Un significado Ajá Pero Según la mente Nosotros Eh Eh ¿Cómo se llama? Tener un niño chiquito Es volver a empezar De nuevo No le habíamos entendido Eso pues No porque yo Hoy por hoy Yo me dije Un otro perrito chiquito No, 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 no Ya no Ellos tienen que amaestrarlos Miren Yo de los Cuidarlos De los lobos rapaces De aquellos Aquellos son bravos Sí Y celosos Y no lo mismo Y no lo mismo Lo pago con los gatitos Pues los tres gatitos Han sobrevivido Con ellos Miren Y ustedes saben Por qué no los muerden ¿Por qué? Porque nosotros Hemos estado Encima de ellos Y viendo Viendo la El ataque de ellos Sí, pero miren Este Los Los De aquí hay seis perros Pero hay tres Que hacen caso Perfectamente Tres A mí La A mí me hace caso Dino Me hace caso Capuchino Capuchino Me hace caso La Virgina Me hace caso Kissimme Entonces son cuatro Entonces son cinco Que le hacen caso Cinco me hacen caso ¿Cuál es el que no le hace caso? La luna La luna Gritele Hablele La luna Queda echada Ajá Pero los Más Que Los Que me hacen caso Es la Virginia Y Solo Mero Mero Bueno Pero esto Cuando yo le digo Comer Dormir Es Capuchino La Kissimme Y Van van Los tres Ellos Si entienden Cuando yo le digo Eso A dormir Pero en la noche No le voy a ir a dormir Ahorita Son me que estrés Que de mí Estás hablando Va me dice La Virginia Sí No sé qué sabe No Pero el Lo único Que actúa Como que fuera Humano Es la Virginia Ajá De todo Y es la única Que los ha besado La trompa Es la Virginia Porque mi mamá La ha besado A mí Varias veces Ajá La luna Se le tira A besarlo Es que la luna Solo lo que hace Así 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 Solo hace Todo lo que hace Y mire Como están Pero mire Como se quieren Todos Miren Miren como está Ese amor Son hermanas Ya levantamos Ya El amor De ellos No Pero está Bien Ven Ven A sentarse Ven A sentarse La Virginia La Virginia Ahí donde la mira La Virginia Es una buena Para mi casa Para hacer recado Sí Pero mire Algo Algo curioso Algo curioso Dicen pues Su hermano Dijo Que en pelea De perros No hay que meterse Y nosotros Los metemos Y nosotros No lo hacen Nada Que se va a atrever La luna A morderme No se atreve Y la gatita Quiere entrar Allá salieron ¿Sabes por qué? Ahí van Ahí van Ya al ataque Y este No reacciona Para nada Se le vale Un pepino Este Este es europeo Dicen Dina Es de Europa Donde es la vida Más loca Y así es Nuestra vida Cotidiana En el campo Dina Ay Una manchegallida Ay Pobrecita Pero ellos Solo miran No por eso Solo ve Mira hasta la luna ¿Y no guardan Las gallinas? ¿Por qué? Uy Hay apenas Se ven Ahí andan Las gallinitas Es lo que sintieron Una gran maná De gallinas Andan ahí Una gran Todos salen Esto Si una mosca Se les cruza También Le ponen cuidado No, no Es que Esto Esto es De otro nivel Sí Ya viene la comida ¿Por qué dice eso? Si yo me levanto Todos los días Solo por la comida Dina Por la comida Y las pastillas Que no quiero Estar sufriendo Si Yo Un huevito ¿No lo quiere así? O lo hace Una tortillita No más Por eso Estoy bien flaco Y a mí no me conviene Estar gordo Hay mucha gente ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? Todo flaciento Como que no comiera Como que te ves Todo enfermo Lo que pasa Es que no puedo O sea No debería de engordar Yo estoy gordita Y yo no como No como toda Es que es por la edad Dina Es por la edad De cada quien ¿A qué edad crees Que voy a ser feca? Si ¿A la tuya? ¿A usted no, Mauro? Yo voy a ser gorda Mordita La tuya No, si usted Yo la conocí Sequita Lo que pasa es que La vida cambia Dina Pero yo la conocí bien Flacito Otra quiere ya Dina ¿Esta la trajimos De Estados Unidos? ¿Esta la usábamos? La mayoría de cosas Que están aquí De Estados Unidos Las trajimos Todo, todo, todo Y pero esta Esta ya tiene En bastante tiempo Y mucha gente Se está preparando También traiendo Cosas de allá Su hermano Su hermano Oiga Va la hija La hija Vamos a ver Vamos a ver Como le contestas Todo feliz Y contento Arriba y la nieta La nieta El nieto Vamos a ver Si es Carlitos Vamos a ver Él es Ay Carlitos Aguada Sí mi amor Yo sí contesto ¿Y qué está Yo sí estoy cocinando Mira te voy a enseñar Espérate Te voy a enseñar Que estoy cocinando Mi amor bonito Mira 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 Eso Tu papá Mira Ay Eso te compró Tu papá Es café Sí Vos no tomas café Viejo Y te gusta el café Mi amor bonito Te gusta el café La mamá Lo está haciendo El café Sí Pero Este va El café Ah ¿Y qué ¿Qué vas a comer? Voy a aplastar Una tortilla ¿Vas a aplastar Una tortilla Sí Ah Vaya Pues Entonces Salud gente Lo miramos más ratito ¿Vas a aplastar